Al descubierto quedó un delincuente que se había convertido en el terror de buses interprovinciales. ¿Por qué lo decimos? Y es que las cámaras del interior de una de las unidades captaron cómo este sujeto se hacía pasar como viajero para poder robar equipajes. Véalo. Es uno de los ladrones más temidos por los pasajeros de buses interprovinciales. El delincuente atraviesa el pasillo del bus e ingresa al baño. Algunos segundos después sale y sustrae esta mochila. En esta otra cámara se aprecia cómo el delincuente, quien ahora lleva una casaca azul, toma la mochila e intenta ocultarla con su casaca para luego descender del vehículo. En la maleta tenía efectivo que había retirado 2.000 soles. Esto es un reloj Michael Kors, unos lentes Rayback, unos lentes Guess, zapatillas Adidas, una pulsera de oro, un anillo de oro. Es una cantidad considerable, más o menos 4.000 soles. La agraviada asegura estar aterrada debido a que en la mochila que se llevó el delincuente tenía sus documentos. El robo ocurrió la tarde del último domingo, cuando la joven regresaba a Lima de unas vacaciones en Paracas. El ladrón descendió del vehículo cuando el bus se detuvo en el paradero de Chincha. A avisar el terramoso, el terramoso, su reacción era como si estuviera acostumbrado a esto, como si nada, se dio cafecito, vaciocita vendiendo cosas y no, ni caso. En estas imágenes se observa a la agraviada armando un escándalo al interior de la empresa de viajes interprovinciales. Asegura que no le querían brindar las cámaras de seguridad. Hasta el momento no viene el administrador, el administrador se ha corrido, se ha corrido, no me queda la cara. Me robaron dentro del bus. Lo acabo de gritar toda la mañana, desde ayer vengo diciendo eso y me pregunta qué me ha pasado. Y me pregunta qué me ha pasado. Tienen registrado cada pasajero con el DNI y vemos en qué asiento se ha sentado ese DNI que corresponde. Porque yo quiero ver la lista del asiento número 15. Según la agraviada, el asiento correspondía al ciudadano Wilson Fabiano Bertolotti Torrealba. La víctima llegó con las imágenes hasta la comisaría de la Victoria para que puedan contactarse con sus pares en ICA. Según denuncian en las redes sociales, esta no sería la primera vez que ocurre un robo bajo esta modalidad. En la empresa de viajes interprovinciales prefirieron guardar silencio.